La foto a la derecha es colectar los insectos para comerlos, varios tipos, entonces los hombres trabajan con todo el animal y es como una cultura muy primitiva en esta manera, los hombres es una evolución del sistema de casero y las señoras colectando plantas, pero ahora en estos días las damas, las señoras, las mujeres hacen todo el cultivo de plantas y los hombres no tocan las plantas excepto el café y el cacao. Bueno, yo hice una evaluación rural muy rápido, es una especie de programa social para aprender muchas cosas en poco tiempo. Yo encontré con los cultivadores de todos tipos, de todas edades, de los dos sexos para aprender lo que está pasando con sus sistemas y hacer una evaluación de sistemas agronómicas y también ir a los campos y el pastoreo de ellos también para verificar si lo que me dicen es verdad también en la naturaleza. Los problemas mayores con ellos son falta de tierra, bueno y también el sistema de cortar y quemar el bosque para hacer la agricultura, es como el sistema milpa de los mayas. Y ellos saben que este no sirve más, no hay más tierra, tienen que tener una agricultura más sostenible. Bueno, hay de erosión, puedes ver en esta foto a la izquierda arriba, hay erosión, mira los racines de los árboles, ahí al centro de la aldea, puedes ver que los racines, puedes ver los racines, hay un metro de erosión. Allá en los pendientes altos donde hay mucha de la agricultura, esta es la manera de hacer control de erosión, tomar algunas ramas, algunas piedras, hacer una pequeña colina de suelo, pero cae más que tres metros de lluvia cada año. Tres y media metros, hay mucha, mira estas colinas, como pueden, después que dos o tres lluvias ya han desaparecido. Bueno, un otro problema es la pérdida de comida, la casita se llama una banda, es el lugar en donde ponen todo el tarro, la cassava, batatas y todo, y perden como 40% de la comida por falta de un buen manera de storage. El almacimiento, sí. También hay conflictos agrícolas entre los hombres y las mujeres, los hombres tienen las vacas pero no hay cercas, entonces las vacas comen las fincas de las mujeres, de vez en cuando alentan la misma familia. Bueno, problemas de viento, como el plato no está cayendo, muchos problemas de leña, esta cuenca a la derecha, a alto, es solamente tres semanas de leña. Bueno, hay pérdida de madera para cocinar y hay también los hechizos de brujos, la brujería, y este es un hechizo, esta foto a la derecha abajo, es un hechizo que dice que si comes alguna cosa de mi finca, tú vas a morir de cobras en el estómago. Bueno, yo hice mucha investigación antes de comenzar de promulgar algunas recomendaciones. Una pregunta, yo hice una pregunta, ¿para qué haces la cultivación? Y este, yo voy a leer un poco, la primera cosa es la seguridad, la seguridad de comida, para comer, es obvio. La segunda es para la salud, para pagar para medicinas, la tercera es casa, cuatro es vestimiento, cinco es un, bueno, es un banco tradicional que se llama Njange. Seis, proyectos de agua, siete, impuestos, ocho, educación, nueve, el esposo haciendo casamiento con esposas adicionales, diez, celebrar el muerto de familia, death celebrations, es diferente que, y lo hacen cada año por las personas muertas, y más y más y más, al fin, electricidad, y había como dos o tres personas en toda la aldea que tenían electricidad por un generator. Bueno, origen de, origen de afectos económicos. Primero fue venta de cosecha. ¿Y quién está haciendo este cultivo? Las mujeres. Entonces, viene más dinero al tribu por las mujeres. Segundo, empleo gubernamental es machos y mujeres. Tres, venta de aceite de palma, mujeres. Cuatro, venta de ganado, hombres. Cinco, venta de vino de palma, mujeres y hombres. Negocio, hombres. Carpentería, mamopostería, hombres. Trabajo pagado en fincas, mujeres. Venta de madera, hombres. Artesania, hombres, más o menos hombres. Venta de piedras y arena, los jóvenes. Venta de café y cacao, los hombres. Entonces, las mujeres ganan el más de dinero. Esto es difícil leer, pero es un horario de 24 horas en cada día. ¿Qué hace un hombre y qué hace una mujer? Es esto que hace una mujer. Bueno, comenzamos con el columna de hombres. Los hombres, cuando se levantan en la mañana, van para su palma de rafia, en donde hay el vino de palma, y toman el vino de palma para casa o para vender, y lo hacen en la etapa del vino de palma. Y segunda, el transporte, una hora, ya tres horas. Como medio, como el medio parte de la mañana, ellos mandan las vacas al pastoreo, y después que estas, siete horas de ocia por día, y por noche, dos horas de ocia. Y finalmente, dormir ocho horas. Bueno, una señora, en la mañana temprana, prepárele la comida, limpia la casa, viaje a pie por la finca, hace trabajo en la finca ocho horas. Un poco de descanso en la finca, cuarenta y cinco minutos. Viaje de retorno de la finca, una hora, un poco más, porque están pesados con cosecha. Prepare más comida y una hora de ocia. Parece que las mujeres hacen la mayoría del trabajo y ganan la mayoría del dinero. Pero la cosa interesante es, ¿quién puede decidir las cosas? Es esto. Esta es una explanación de, ¿quién puede decidir qué vamos a cultivar? ¿Cuáles hijos vamos a mandar a la escuela? Y todo de esto. Las mujeres pueden decidir casi todo sobre la finca, pero no pueden decidir, no pueden ser propiedad de tierra, solamente los hombres. Y no pueden decidir cuáles niños van a la escuela. Habitualmente tienen dinero para mandar uno o dos para la escuela, el resto trabajan en las fincas o cualquier cosa. Y el jefe tradicional decide cuáles tierras van a ser comunales, van a ser usadas para cultivar. Bueno. Muchas de las personas tienen ocho o diez fincas pequeñas. No tienen fincas grandones, pequeñas. Y a toda altitud. En la elevación baja tienen fincas forestales, donde crecen el tarro, la cazaba, la cacao, banana, plátano, árboles de fruta. En la elevación medio hay fincas cerca de la casa para ganar efectivo. Es la palma de aceite, palma rafia para el vino, maíz, frijoles, ñame. En la elevación alta hay fincas templadas. Y es bastante fresca para crecer las patatas, zanahoria, col, cebolla, ajo, como así. Entonces, cada familia tiene muchas fincas en varias elevaciones. Y de ocho o diez fincas, quizás cuatro o cinco están durmiendo, como fallow. Fallow, no están utilizando estas tierras, están descansando un poco. Ah, ok. Bueno, promulgación. Aquí son las técnicas. Bueno, yo establecí viveros en todas partes, con muchos tipos de personas, con jóvenes, las damas, hombres, todos los tipos. Árboles leguminosos, árboles de foraje, árboles de madera, fruta, árboles medicinales. Hicimos tratamientos de la fertilidad, tratamientos de control y de erosión. En este tipo de, como esto, mira la foto a la derecha alto. Es usando, es un tratamiento. No hicimos esto por toda la finca. Queremos experimentar con un pedazo de la finca para comparar. Y son líneas de árboles leguminosas, como caliandra, lucina, gliricidia, acacia, albicia. Un gran mezcla de este tipo de árboles que toman el nitrógeno del cielo. Y por relaciones risobios, lo hacen, fixan este nitrógeno en los resines. Y también plantamos esos árboles en contorno de pendiente para comenzar las terrazas, para controlar la erosión. Y entre estas líneas de árboles es el área de cultivación. También hay cosecha de cobertura. Y experimentamos con estas también. Bueno, plantemos esta en las fincas. Empecemos la cosecha para comparar las técnicas. Después de la cosecha, este se llama el cultivo en cajón. Ahora es el tiempo seco y los fincaderos están por ahí. Y puedes ver que los árboles han crecido. Y después, pre-ladranza, vas para allá con machete y corta todos los árboles a la rodilla. Y este tipo de especies de árboles crecen más cuando los cortan. Si hay una tronca, después de cortar, hay tres. Después de cortar de nuevo, hay siete. Y continúa de hacer más y más biomasa. Y también en el momento de cortarlo, toda la nitrogena, un par de los racines mueran. Y hay un flujo de nitrogena abajo del suelo, entre los líneas de árboles. Y bueno, el maíz no puede crecer en la sombra. Entonces, cortamos en el momento antes de plantar el maíz. Y también hacemos incorporación a abono verde en los surcos, entre los caballones. Y la gente corta el caballón a dos lados, al cerco. Entonces, el nuevo caballón está lleno de abono verde. Plantallas contra vientos, huertas de multiniveles. Bueno, plantación de multiniveles. Aquí en Guatemala yo he visto la semana pasada el café con árboles de sombra. Pero este sistema de plantación de multiniveles es más complicado. A este nivel hay llama-llama y piña. A este nivel es el café. A este nivel es banana, plántano. A otro nivel son las árboles de fruta. A nivel encima son árboles de madera o bien palmas. Entonces, es como un edificio con muchos pisos, ¿no? Bueno, al revés de la agricultura con líneas monoculturales. También podemos entrar con la apicultura por hacer el miel. Bueno, en barbecho es esto. En barbecho hay cultivo de curvatura, también leguminosa. Y usamos cinco especies, como la tefrosia, cannavalia, mecuna. Y experimentamos con cinco tipos. Bueno, yo estaba trabajando solamente con las mujeres y poco a poco los hombres tenían más interés. Entonces, yo comencé a hacer plantaciones de árboles para madera, para especies medicinales. Protección de manantiales. Y también usando esta agua de las manantiales para hacer la acuacultura de pescado. Y también los árboles leguminosos pueden usarlo para los pesques. Hay 25% de proteína cruda en este tipo de árboles. Y el mejoramiento de pastos con cercas vivas. Y también en las cercas yo usé un tipo de árbol. Que se llama gliricidia, que tiene una folia que repulse los ratones. Entonces, este problema de guardar la comida. Y si utilizamos estas folias para esto. Y también con la cerca viva, mejoró el problema de conflicto agricultural. Y también este cerca son los tipos de árboles que pueden comer las vacas. Puedes cortar las ramas y darlas para las vacas. Entonces, durante el tiempo seco, en donde no hay más grama para comer, pueden comer los árboles de la cerca viva. Bueno, conejos. Un problema de salud en el tribu es que cuando la gente coma, los hombres comen primero, segunda, las mujeres, tercera, los niños. Entonces, al fin no hay más carne. Por el tiempo que los niños comen, no hay más carne. Ya estaba comida por los hombres y las mujeres. Entonces, en una tierra que tiene mucha comida, es un lástima que están sufriendo de malnutrición tipo cuaxiocor. Los niños porque solamente comen el terro, el cassava, patatas, pero sin carne. Entonces, lembra que es un tabú para las mujeres tocar los animales. Entonces, yo trabajé con el Heifer Project International. Y los conejos no es una especie tradicional. No hay ningún tipo de tabú en este. No tiene, la gente no conoce los conejos. Entonces, yo traí los conejos a la aldea para darlas a las mujeres con la idea que algunas mujeres recibieron dos conejos, un macho y una señora. Y cuando reproducen, tienen que dar estos otros, tienen que transferir a los padres a una otra familia. Y menos que regresé dos años, en dos años, cada hogar tenía conejos. Y este problema de malnutrición ya se fue. Fue muy fácil. Resultados, ok. Ya tengo que terminar con ese tiempo de almorzar. Bueno, sistemas agroforestiales adoptados son sostenibles, pero a una tasa de producción más baja que la producción con fertilizantes inorgánicos. Pero los beneficios son muchos. La agroforestía era más adoptada por cultivadores en escala pequeña. Y eso es, el agroforestía es más complejo que otros sistemas. Es difícil sincronizar la disponibilidad de nutrientes con la demanda de las plantas. En las fincas con mucha altura fue muy difícil. En las fincas más bajas, en donde el tiempo es muy húmedo, la sincronización fue perfecta. Bueno, la competencia nutricional entre las plantas en la fase de enraicimiento es un problema. Es que en el primer año los árboles y la otra cosecha están en competencia por los mismos nutrientes. Entonces, hay una demora de dos o tres años antes que los sistemas agroforestales superen el cosecho normal. Y tienen que esperar. Pero en el cultivo tradicional, cortar los árboles, quemar, ya está, no hay más nutrientes en el suelo después que tres años. Entonces, en esta época, los sistemas agroforestales comienzan de superar la cosecha normal y son sostenibles. Yo ya he visto estas fincas para 25 años ahora. Y trabajan estas fincas cada año por 25 años sin parar, sin fertilizantes químicos. Es bien, es permacultura, ¿no? Ok, prácticas adoptadas, beneficios para contrar la erosión y aumentar la fertilidad era obvio para todos, especialmente el cultivo en cajón favorece el desarrollo de las terraces. Cultivo de corbutura y barbecho fue muy adoptado por el clima alto, en las montañas altas. Árboles de fruta, madera, medicinales, plantado en el hogar, fue muy popular. Pentallas de cortaviento, muy popular. Protección de las mantiales, popular. Y también cerca de viva por puerta en la elea fue popular. Pero cerca de viva con los hombres, por las vacas, no era adoptado. Árboles de sombra para el café y cacao, sí, popular, está adaptado. No adaptados a cerca de viva para contener los ganados. Acuacultura de pescados es mucho trabajo. Escavando terrazas para cultivos no lo hacen. Reforestación en general no estaba adoptada esta práctica. Bueno, algunas fotografías de la cultura. En fin. ¿Puedes buscar el banco? Es muy fácil, ¿no? Má venía. Gracias. Ya está el tiempo de almuerzo, pero ¿alguna pregunta? Tienen hambre todos. Entonces, volvemos a las dos de la tarde para la segunda sesión del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.